Gracias, Amado, gracias al equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, exactamente el día 9 de julio del año 2020, del año pasado, nosotros dijimos en este programa que la fuerza del pueblo no era un partido mayoritario de acuerdo a lo que establece la ley y de acuerdo a la cantidad de votos que sacó. Mucha gente que lamentablemente es fanática, mucha gente que lamentablemente interpone lo que es lo pasional con lo legal, mucha gente que quiere torcer la realidad estuvo en desacuerdo con nosotros. Como yo siempre digo, yo no vengo aquí a grabar a nadie, yo no vengo a este programa a caerle bien a nadie, eso es poco importante, porque lo que yo trato de decir es lo que yo pienso en función de lo que uno puede investigar. Claro, tampoco soy infalible, puedo equivocarme, pero en este caso no me equivoqué. Yo decía que la fuerza del pueblo no era partido mayoritario porque no consiguió el 5% de los votos, y ¿qué dice la ley? Que para un partido ser mayoritario tiene que haber conseguido cuando mínimo el 5% de los votos a nivel presidencial, en la totalidad. La fuerza del pueblo se quedó en 4.64%. Y lamentablemente, para muchos se quedó como partido minoritario. Eso era de esperarse. Pero ¿qué pasa? Partiendo de que la fuerza del pueblo es un partido minoritario, ya establecido por la Junta Central Electoral, ¿qué pasa con la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura? Que según la Constitución de la República establece lo del senador que le pertenece a la segunda mayoría, no a la segunda mayoría en el Senado, sino a la segunda mayoría en votos. ¿Y por qué se busca esto? Para que haya equilibrio dentro del Consejo Nacional de la Magistratura y que no se preste esta institución a nombrar jueces que le convengan a un grupo. ¿Saben por qué pasó eso? Porque Hipólito Mejía lo hizo. En un momento con González Espinosa, quien era el presidente de lo que es ahora la Fuerza del Pueblo, el Partido de los Trabajadores, que dijo, este partido es un partido aliado. Entonces necesitamos un senador y lo colocaron a él. Por eso entonces el partido que gana se va a llevar todo y va a tomar las decisiones. Y en el caso de la justicia, nombrar los jueces es algo peligroso. Porque entonces tú nombra los jueces en función de lo que te conviene a futuro. Ejemplo, ejemplo, y esto va a sonar muy duro. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas de la designación de Alejandro Vargas en el Tribunal Constitucional. Te dirá, ¿cómo así? Él es un juez íntegro. Puede ser. Él es un juez de larga trayectoria. Lo es. Es un juez que se apega a los principios constitucionales. Yo creo que no. Yo lo creo que no en función de su conducta. Porque lo último que yo pude ver de él, su actuación en el caso Pulpo, y usted puede ponerle a eso el caso que usted quiera. Antipulpo. Antipulpo. Usted le puede poner el nombre que usted quiera a ese caso o a otro. Y un juez decide mandar prácticamente a todo el mundo preso, violando el principio constitucional de que la libertad es la regla. Oigan bien, señores, pero es que estamos hablando de un derecho contemporáneo, futurista. No el atraso, no la Inquisición. Y un juez, entiendo yo, esto es una opinión, señores. Tenemos que delimitar lo que es una información de una opinión. Esto que estoy haciendo ahora es una opinión. Y yo entiendo que el juez Alejandro Vargas fue gracioso con el presidente, porque todo el mundo sabe que ese caso Pulpo, sean ellos culpables o no, fue dirigido. Eso fue dirigido porque usted sabe los casos de corrupción que hay en la República Dominicana. Y comenzaron específicamente por ahí. Evidentemente se buscaba un objetivo político. Que los fiscales son buenos, sí. Wilson Camacho es una estrella. Jenny Berenice, que son buenos, sí, son estrellas. Pero hay que verlo enfrentado ahora frente a otras estrellas para ver qué tan estrellas son. Entonces, ¿qué yo digo? El peligro de la justicia en mano del poder político. Si se determinó que la segunda mayoría es el PLD, entonces la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura es ilegítima. Y por tanto, oigan esto, señores, y por tanto las decisiones, eso no va a cambiar. Porque lamentablemente nosotros somos un país que los políticos juegan con las leyes, juegan con la Constitución como le da la gana, aunque le hacen creer a usted otra cosa. Si la segunda mayoría, si la segunda mayoría es la que debe conformar en el Senado, la segunda mayoría es la que debe conformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en vez de un senador de la fuerza del pueblo, debe ser un senador del PLD. Aunque usted esté en desacuerdo con eso, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución. No, pero la violaron porque convenía, porque había que dejar a ese partido fuera, porque no nos convenía. ¿Ustedes saben qué va a pasar, amado? Que cuando gane el PLD, si vuelve a ganar otro partido, va a ser lo mismo. Y siempre vamos a tener jueces que responden, lamentablemente, a intereses políticos. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo tengo mis reservas con relación al juez, con el único que tengo esa reserva, con el juez Alejandro Vargas, porque lo sentía él muy involucrado en lo personal con ese caso. Y lo sentí como muy gracioso con el gobierno. Inmediatamente aspira al Tribunal Constitucional y de una vez pasa. Yo tengo mis reservas. Si hubiese sido elegido en ese grupo de jueces del TC que fueron elegidos a raíz del proceso que se dio, yo hubiese preparado una comunicación y pongo mi designación en mano del Consejo del Nuevo. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución de la República plantea que todo acto contrario de la Constitución es nulo del pleno derecho. Si esto se decidió definitivamente y ya no admite ningún recurso, ninguna acción en su contra, y quien le correspondía era al senador del PLD, no al senador de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ese Consejo, lo que hizo ese Consejo es nulo del pleno derecho porque fue contrario a la Constitución. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Revertir eso con el Consejo correcto, con los miembros correctos del Consejo y ratificar lo que están hoy, pero volver de nuevo. Claro, hacerlo de manera correcta. Exactamente. Entonces, ¿por qué yo quiero traerlo? Para respetar la institucionalidad. Claro, si se quiere de verdad respetar la institucionalidad y la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Usted dirá, bueno, pero esto es porque es político. No, es porque es el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Y usted, como televidente, tiene que saber lo que te dicen aquí en un anuncio y lo que realmente hacen, pero no uno, sino todos los políticos. Si el PLD gana, entonces se la va a empatar y va a hacer eso mismo. Va a violar todos los preceptos constitucionales para conseguir todo el poder. Y eso es peligroso, señores. Pero si es la fuerza del pueblo, igual también lo va a hacer. Y con eso es que tenemos que romper. Tenemos que hacerle saber a los políticos, sea quien sea, que tienen que respetar la Constitución. Tienen que respetar la Constitución, que no es un relajo o no debería ser un relajo, pero aquí lo es. Yo realmente me parece una contradicción de Luis Abinader que dice que él dijo que nadie está por encima de la ley y él se puso por encima de la ley presidiendo un Consejo Nacional de la Magistratura. Rapidísimo lo hicieron. Rapidísimo. Conformado de manera ilegal porque él lo sabe. Y cuando usted se va al fondo, ¿a qué es lo que dice la Constitución? ¿Cuál es el espíritu y para qué? Porque esa es otra. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo? Es esto, sí. Pero ¿qué es lo que busca proteger ese artículo? ¿Para qué se creó ese artículo en la Constitución? ¿Qué buscaba solucionar? Eso es lo que hay que estudiar. ¿Y qué es lo que buscaba solucionar? Que el Consejo Nacional de la Magistratura esté en la dos fuerzas mayoritaria de la nación. Los que hayan conseguido más votos para que entonces haya un equilibrio en la elección de los jueces. Es eso y no otra cosa. Es eso y no otra cosa. Ah, no, pero entonces cuando conviene interpretarla a nuestro favor, la interpretamos y hacemos lo que nos da la gana. Entonces, yo entiendo que así como plantea el compañero amado, si esos jueces se respetaran, esos cuatro que eligieron y el de la Suprema Corte de Justicia, si se respetaran, pusieran esa posición en manos del Consejo, ¿verdad? Miren, aquí está nuestra posición. Resuelvan su problema y cualquier cosa, si nos tienen que llamar, nos llaman de nuevo. Si nos ratifican, perfecto. Pero si no, esa decisión que se tomó en ese Consejo Nacional de la Magistratura es ilegítima, porque dice la Constitución que todo acto contrario a ella es nulo, pero va más allá. Dice que toda acción llevada a cabo por autoridad usurpada también es nulo. Y en este caso se configuran los dos. Primero, las acciones, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura se llevó a cabo de manera ilegal, contrario a la Constitución. Y una vez las decisiones que ha tomado ese Consejo Nacional de la Magistratura lo está haciendo usurpando la función que no le corresponde porque no está bien conformado. Y por tanto, son nulos de pleno derecho todas las acciones que se han hecho. Primero la conformación y luego la decisión que tomaron. Por tanto, se están violando dos preceptos constitucionales y eso lo hace totalmente nulo. Y Luis Abinader lo sabe. Lo sabe. Entonces, por eso yo digo que yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque me parece un tigeraje político digno de la maldita cultura dominicana. Escústenme el término. Digno de la cultura del tigeraje dominicano político que siempre quiere sacarle provecho y torcer las cosas a su favor y hacerle creer al pueblo llano, al pueblo llano que las cosas están bien cuando por detrás realmente te están clavando un puñal. No esperemos que otro partido que venga a... Si le dejamos pasar esta al gobierno actual, no esperemos que otro partido que ahora está siendo golpeado por eso haga algo diferente. Lo van a hacer igualito y siempre vamos a tener el mismo tollo, el mismo lodazal en la justicia y en todas las instituciones. Mira lo que pasó con Faña. Mira lo que pasó con Faña. Ahora retiraron de manera extraña la señora que lo acusaba de violación sexual. De manera extraña ahora retira la demanda, la querella, retiró todo y llegaron a un acuerdo de paz. Y usted se pregunta, ¿y qué pasó ahí? Si Faña no se querella contra ella y la demanda ahora por difamación y por injuria, entonces se va a quedar el país pensando en que el hecho fue cierto y que se negoció por detrás. Y si el Ministerio del Público no lo persigue, que ya no lo puede hacer, ya no lo puede hacer lamentablemente, porque es una acción privada. Esa instancia privada. Pero hay que ver cuál es la... porque estamos hablando de acoso, de violación. Sí, pero esa instancia privada en este caso. No, no, no. Ella desistió e hicieron un acuerdo de paz y se lo presentaron al Ministerio Público. Tengo que confirmar eso, pero creo que acoso, violación, agresión sexual no es de acción pública. Y si es de acción pública, el Ministerio Público puede continuar. Vamos a ver. Hay que confirmar los artículos 34 del Código. Hay que confirmar que se da en esta situación, pero la justicia, señor, en un país tiene que ser algo delicado, algo limpio, blanco, transparente, que usted lo pueda ver desde cualquier ángulo y debe ser algo que todos tenemos que proteger. Olvídese de los partidos políticos. Borre los partidos políticos y vamos a pensar en una justicia, por lo menos ahí, en una justicia fuerte, transparente, que usted la pueda ver desde cualquier ángulo para que la República Dominicana se encamine por un mejor rumbo. Si no, vamos a seguir en el mismo atolladero. Muchísimas gracias. Cómo no. Vamos a una llamada telefónica. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días, distinguidos trabajeros, amados José Rosa y demás acompañantes. Cómo no. Es Cristian, que le habla de los jueves. Cristian, adelante. Hola, Cristian. Chicho. Doctor, es posible, con los conocimientos que usted tiene, que una persona que esté trabajando en educación, con ejemplo, como consejo, la hayan cancelado y no le estén pagando su dinero en licencia médica. Bueno, ahí hay un manejo irregular. Hay que, bueno, pedirle a la autoridad correspondiente que regularice la situación, porque en una licencia médica, una persona que está en licencia médica no puede ser cancelada de su puesto, porque imagínate. Y no le están pagando tampoco. Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista legal es imposible. En caso de que buscar un abogado se busca para demandar. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Chicho. Placer de oírte. Cuídate mucho.